La ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Ven y dímelo de frente, lo que de mí andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo tu número ya jugó Sé que fuiste la primera, pero la esposa aquí soy yo Y lo que tú no superas es que por mí te dejó Cuando vas a superar que acá no tienes nada Búscate otro marido loca frustrada Porque mujeres como tú ya nacen puesto en su lugar Así que deja el trauma superador Cuando vas a superar que acá no tienes nada Búscate otro marido loca frustrada Y no te late y te fiera que no vas a plantar rantera Porque aquí mi amor la patrona soy yo La gente de Betos Carolina Te lleva la comida a tu casa Ella dice que mi hijo que me va a quitar el marido Pero lo que a ella le duele lo saco conmigo Y como goza Ella dice que mi hijo que me va a robar mandado Pero lo que no le hacía Yo con gusto se lo hago Ay, ay, ay Y el combo Agrandalo Y dice que Pobrecita vela es Todavía no supera Que la patrona soy yo Y te ama lo que quieras A ver, a ver, ¿dónde está la patrona? A ver, ¿dónde está la patrona? Que me levanten la mano, la patrona Pobrecita vela es Todavía no supera Que la patrona soy yo Y te ama lo que quieras Ahora llegó Con tu pesadilla Con mi hija Para que me duela Ahora llegó Con tu pesadilla Con mi hija Para que me duela Y ahora dice Pobrecita vela es Todavía no supera Que la patrona soy yo Y te ama lo que quieras Porque acabando yo Pobrecita vela es Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Pobrecita vela es Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras Y que haga lo que quieras Que la patrona soy yo Y que haga lo que quieras